Hola, mi nombre es Álvaro Buenaguro y trabajo como analista financiero para una compañía de construcción de equipo. Los estudiantes aprenden que las empresas que intentan satisfacer las necesidades de sus clientes mediante la mejora de continuidad tendrán más éxito. En JA Bistown serás parte de un equipo empresarial. Todos usarán el trabajo en equipo para administrar un negocio de calidad. Un negocio de calidad es un negocio que intenta satisfacer las necesidades de sus clientes a través de la mejora de continuidad y también se enfoque en un buen servicio al cliente. Ventas exitosas, ideas innovadoras, participación de la comunidad y lo más importante, trabajo en equipo. Es necesario que todos los empleados trabajen juntos para realizar las tareas y hacer que un negocio sea exitoso. Lo que hace una empresa y la forma en que sus empleados interactúen entre sí y con sus clientes ayuda a garantizar que sea una empresa de calidad. Por ejemplo, un restaurante puede centrarse en la limpieza y proporcionar un espacio para comer bien iluminado para que los clientes disfruten de una experiencia gastronómica agradable. El restaurante pone un precio justo a la comida para que los clientes sientan que han recibido un buen precio. Puede pensar en el tiempo que trabajó con sus compañeros de clase para hacer que un proyecto fuera exitoso o que tal una vez que trabajó con su familia para alcanzar una meta. Mi familia y yo disfrutamos de la jardinería y puedo decirles que se necesita mucho trabajo en equipo para construir un jardín exitoso. Así que trabajemos juntos, destruimos plantas y asignamos tareas para que todos sepan lo que está haciendo y desempeñen esa función para tener un jardín exitoso. Utilizando la hoja de trabajo de J.A. Beastown, por su nada, escribe un párrafo sobre la apertura de una tienda minorista en J.A. Beastown y los métodos que utilizaría para asegurarse de que sea un negocio de calidad. No olvide guardar su trabajo y enviárselo a su profesor cuando haya terminado. Gracias y disfrute. Gracias.